Hola, corazones enamorados. ¿Se han preguntado alguna vez qué es la moral? ¿Es una verdad absoluta o quizás una construcción que depende de nuestra cultura o la época en la que vivimos? Vamos a ver. No hay corazón en este mundo que pueda amarte más que mí. ¡Caramba! ¡Hermanito! ¡Qué guapo! ¡Qué lindo estás! ¡Qué bello! ¡Nunca te había visto así! ¡Mirabe! Si mamá estuviera aquí, estaría orgullosa de ti. Por fin llegó este día. No sé, Leonor. No sé. Ojalá pase pronto. Quiero que esto termine lo más rápido posible. Ay, hermanito. Desde que eras muy pequeño siempre cuidé de ti. Y así le prometí a mamá en su lecho de muerte. Que sería como una madre para ti. Y soñé con este gran día. Mira, que te casaras con una gran mujer. Hermosa, inteligente como Sofía. No sabes lo feliz que estoy. Sí. Sí, Leonor. Como tú digas. Ánimo, Ignacio. ¡Vamos! ¡Has tomado la mejor decisión! Recuerda, tus compañeros de la facultad ya están casados. Nuestros primos ya están casados. Solo faltas tú. Recuerda lo que te dijo mi esposo. Que en las empresas procuran invitar a las reuniones importantes, a los abogados con esposa. Y tú no eres la excepción, ¿verdad? Lo sé, Leonor. Como tú digas. Bueno, ya todo está listo. Todo está planificado. Mandé a pintar el auto. Porque quiero que todos los vecinos sepan que hoy se casa mi hermano. ¿Ya? Oye. ¡Os shouldamos! ¡Os shouldamos! ¡Os shouldamos! ¡Os shouldamos! Felipe, ¿qué haces aquí? Ignacio, por favor, no te cases No te cases con ella Felipe, ya te he dicho Esto no tiene nada que ver contigo Ya he tomado una decisión Y es por voluntad propia y no por despecho Y te aseguro Que no la voy a cambiar Porque eres terco Tú no la amas Y tampoco me amas, lo sé Y voy a dejar de insistir en eso Pero casarte con ella No es justo No está bien Felipe, ya basta No digas nada, por favor ¿Ok? Ya es demasiado tarde No voy a dar marcha atrás En esos momentos, Sofía debe estar Camino a la iglesia Igual que los invitados Demasiado tarde va a ser cuando te cases Y cuando tengas hijos Ella no merece esto Ella no merece esta farsa ¿Tanto me subestimas que crees que no voy a poder hacerla feliz? Al principio la podrás engañar Pero con el tiempo Tú más que nadie sabes que El verdadero amor está en la mirada El verdadero amor está en el tiempo El verdadero amor está en la pasión En la cama Y sobre todo Está en la confianza Y en los momentos difíciles Ya veré cómo hago Pero Tienes que entender de que soy abogado Y que los profesionales como yo Necesitamos a una esposa Para escalar Para tener mejores puestos Además No me perdonaría el hecho de que mi familia sepa De mi orientación sexual Nos defraudaría mucho Ignacio Ignacio El gato es que me gustaba por Felipe Hola Leonor Hermanito Te veo algo despeinado Ve a dele a tu caballito Porque si no puedes presentarte a la iglesia Yo me quedo conversando Con Felipe ¿Está bien? Correde Qué bueno que has venido Porque quise decirte algo Antes que Ignacio enderece su vida Mira para empezar No tengo nada que hablar contigo Para empezar yo vine por Ignacio Porque la última vez que tú y yo hablamos Me trataste muy mal Yo vine a hablar con tu hermano Porque tú le metes ideas en la cabeza Y piensas que todo está mal Y que está cometiendo un error ¿Error? Error lo hubiera cometido Si hubiera continuado contigo Él no es un pervertido como tú Pero menos mal Que el mi hermano enderezó su vida Porque tú eras el que lo perturbaba ¿Y cómo eras? Mi hermano abrió sus ojos Estuvo confundido Pero ahora ha tomado una mejor decisión ¿La mejor decisión para él O la mejor decisión para ti? Verdad Me acordé que eras una señora prejuiciosa ¿O a qué le tienes miedo, Leonor? A que todo el mundo se entere Que hay un homosexual En tu distinguida familia Cállate Cállate Está prohibida esa palabra en mi casa Te pido un favor No te metas en su vida Él se va a casar Con una mujer Como Dios lo manda No te metas en su vida Él no te necesita ¿Sabes? Lo voy a hacer Lo voy a hacer por él Y no por ti Lo voy a hacer por él Para que no se sienta presionado Y espero que algún día entiendas Que lo más importante Es la esencia de la persona Y que su felicidad No depende de una apariencia Espero que algún día Te dé cuenta de su error No te metas en su vida Aló Sofía Hay preguntas que quedan en el aire Como por ejemplo ¿La homosexualidad nace o se aprende? O quizás ¿Hicieron bien Ignacio y su hermana En pretender Realizar Una boda Para cubrir la orientación sexual? ¿Tal vez hizo bien Felipe En aparecerse Y exponerle sus argumentos Para demostrarle Que lo que está haciendo Está mal? Hay preguntas que son muy difíciles De responder y de asimilar ¿Tú qué opinas? 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 Gracias por ver el video.